Damas y caballeros, ustedes lo querían, ustedes lo pedían, ahí lo tienen. Hemos llegado a lo mejor de la semana. Damas y caballeros, Navaja Crime en vivo. Oli, 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 oli. Vilmina. Vilmina, me encantó la canción del principio, me la subió un montón. Espectacular. Venía en una semana full Mercurio Retrógrado, que en realidad no es por Mercurio Retrógrado, sino porque soy un pelotudo disfuncional. Y venía súper, 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 medio abajo, perdiendo en los videojuegos. No me gusta que estés abajo. A mí tampoco me gusta, porque es nuestra roca. Y de repente, llegué, me recibieron con esto, dije, ¿qué es esto? Es espectacular. Me quedó pegado, venía de escuchar Desayuno Intermitente, tenía pegadas a las ElectroStars, lo cual no sé si va a ser muy productivo para mí. El video de Moreno bailando con las ElectroStars de fondo. Claro, venía con eso pegado, después llegó esto, dije, uy, buenísimo, no me queda pegado a ElectroStars, y después vino el video de Bernie bailando, que realmente me pone extremadamente feliz, específicamente con esa canción, que es una canción, y sucede algo parecido en un episodio de Scrubs. Si no me equivoco, es primera temporada, si no es cuarto, quinto episodio. Suena esta canción, y todos en el hospital... A Little Respect. A Little Respect. Y todos en el hospital empiezan a bailar, y todos empiezan a cantar, y fue como, je, Scrubs. Pero esta no es una columna sobre Scrubs. Voy a empezar y voy a ir de una. Hoy por hoy, si hay algo que sobra, son cosas para ver. La verdad que sí, estamos sobre entretenidos, Navaja. Totalmente. Y ante el bucaque de contenido que signa nuestro presente, por momentos algunos añoramos el calor del catálogo reducido. Claro que sí. Prender la tele y simplemente ver lo que están dando en la tele, en el reino de las plataformas, lo más cercano a esa sensación es poner algo que ya viste. Totalmente. Vamos con la primera filmina, por favor. Lo que van a ver ahora es mi idea de bucaque de contenido. Si alguien del otro lado no sabe lo que es un bucaque, es una palabra... Es realmente un bucaque esto. Sí, si alguien no sabe lo que es un bucaque, es una palabra de origen mapuche, y significa sobreestimulación. Ajá. Pueden googlearlo. Sí. En familia estaría lindo que lo guste. Sí, que le pregunten a las maestras. Si sos un niño, pregúntale a tu maestra o a tus papás o a tu mamá. Es bucaque. Esta filmina es un poco eso para mí. Probablemente todo el que la vea tenga un comentario distinto para hacer. Mas los invito a no apresurarse. Pues no es diferente a lo que vemos cuando abrimos una plataforma. Abrimos una plataforma, bucaque, abrimos otra, bucaque, sentimos que no hay nada, barra, sentimos que hay demasiado. Pasan 20 minutos o más y ponemos el episodio 8 de la temporada 3 de The Office, que lo sabemos de memoria. Un fuerte abrazo a Karen, víctima del verdadero amor, pero esta no es una columna sobre The Office, perdón si alguien se comió la mague, también veiteados. Lo que ven acá en esta filmina, en realidad son algunas de las cosas a las que yo vuelvo cuando el bucaque me sobrepasa o simplemente estoy para poner algo que ya vi. Donde vos ves un bucaque yo veo regresión por confort o revisión y la columna de hoy tiene que ver con la revisión de una serie que no figura acá porque hasta ahora nunca había vuelto a ella por completo. Había vuelto solo por pequeños episodios. Me daba miedo volver a verla completa porque acabó de forma para mí poco satisfactoria. Enorme, that's what she said. Y siguiente diapositiva, por favor. Hoy vamos a hablar sobre volver a ver Game of Thrones. La concha de mierda. Mirá, mirá, mirá. War flashbacks en la cara de Jane. Lo hice hace muy, muy poco encima. Yo nunca vi Game of Thrones. Las últimas 3, 4 semanas estuve viendo capítulos. ¿Salteados? Salteados, los específicos que más me gustan. Los 9 de cada temporada, esas cosas. Sí, a mí este tema me pone demasiado mal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque a mí Game of Thrones me hizo muy mal. Tuve serios problemas de salud mental vinculados con Game of Thrones. Bueno, ahora te vamos a hacer una intervención con navaja y vas a salir, te juro Jane. Yo estaba mejor, chicos. Que te curás con esto. Yo estaba mucho mejor, eh. Quiero que sepas que yo la volví a ver para que otra gente... Para sanar. Sí, para sanar y para que otra gente no tenga que volver a verla si no lo desea. Volver a ver Game of Thrones, toda una procesión. Ocho temporadas, más de 75 horas de violencia, sexo y rosca fantástico medieval. Hay demasiado para decir, hay muchísimo más para discutir. Tendría que hacer una columna por personaje, otra columna para la geografía, otra para el final y otras 5 solo para la historia de la casa Targaryen. Por eso en realidad el título de esta columna es otro. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy traje 10 opiniones que nadie me pidió o necesita después de volver a ver Game of Thrones. Yo sí las necesito y sí te las pido. Es un formato igual de internet. Se llama Ten Harsh Realities of Rewatching. Ingresé serio película, lo que se traduce en 10 verdades incómodas sobre volver a ver X cosa. Unpopular opinion. Sí, usualmente son medio unpopular opinions en quieren hacerlos picantes. En este caso no habrán verdades incómodas. No quiero venir a descubrir a América. No voy a hacerme picante. Claro, ¿no? Fijate en tu teclado entre la B y la D, ¿eh? ¿Alguien me explica esa mierda? No, yo tampoco la entendí. La columna. Estoy en apete. ¿Quién tiene teclado? No estoy viendo mi teclado y no... No entiendo lo de los teclados. Nadie usa el teclado. Creo que somos medio viejardos para el chiste. ¿No comimos la curva? ¿Finalmente somos los viejardos? Yo siento que somos medio viejardos para este chiste. Por favor, nada más. El chat podría explicárnoslo, pero no sé. Alia, ¿podés entrar y salir? No. O sea, el... Quizás Juanita que esté... No, yo el chiste lo entiendo. Me parece muy paja. ¿Cuál es el chiste? O sea, si vos... Creo que es tipo... Estoy aburrido. Buscá entre la A y la A de tu teclado y dice CB, ¿entendés? ¿Ese es el chiste? Como cosas así. ¿No tiene algo que ver con las interacciones en Twitter y monetizar? Sí, eso... Claramente, sí. Ok. No entendí. Ok. Bueno, ya fue. Es que no es... No entendemos. Aparte de algo... Es para giles esto. Re. Para normis. Vamos a lo que importa. Vamos a lo que importa. Yo no vengo a descubrir América con esto. Vengo a opinar con spoilers. Después de haber visto la serie completa por segunda vez, en esta procesión reviví lo bueno, lo malo y lo terrible, pero también me volví a enamorar. ¿Por qué te voy a decir que no? Sí, sí. Recordé los momentos lindos y capaz del otro lado. Alguien piensa, tal vez Juanita, dale navaja ladrón. ¿Te olvidaste de ese final? Pues no, Miss Giela. No me olvidé. De hecho, ese final me dolió proporcionalmente al amor y el respeto que le tengo al principio, a la idea inicial y a la creación de este mundo mágico, al trabajo del autor Jorge Martín. Mas no tanta al trabajo de la gente que agarró esa historia y la terminó antes que él. Lo que me lleva a la primera opinión que nadie me pidió, una opinión bastante obvia, siguiente diapositiva, por favor. A ver. Aria es lo más grande que hay por goleada. Pero por goleada. Te vamos a espolear todo, Guillermo. Muy bien, no tengo ningún problema. Ya me doy cuenta cuando llegué tarde algo. ¿Pero planeabas verla en algún momento? No, la verdad que no. Prefiero ver esto que ver la serie. Te soy honesto. Una suerte de resumencito. Esta, algunos capítulos vi. Me mata que pusiste una versión de video. Esta andaba con un grandote a caballo. Esta andaba con dejado. Andó con varias grandotes, un grandote y una grandota. Sí, es verdad, un grandote y una grandota. Aria es lo más grande que hay. Lo interesante para mí igual es porque cuando se habla de Game of Thrones, se suele hablar de un final poco satisfactorio, de que la mayoría de los arcos terminaron de forma poco satisfactoria. Y para mí no todos los arcos terminaron de forma poco satisfactoria, si la mayoría, pero para mí Aria es lo más grande que hay porque, entre otras cosas, tiene uno de los dos únicos arcos que podría llamar satisfactorio. Total. Sí, re. Sí. A mí sí. Y tampoco me... O sea, haciendo que no me esperaba que sea ella la que defina el rumbo de todos. 100%. O sea, ¿sabés que es una crack? Espoiléeme un poco. Bueno, ella es la que mata... Yo soy la cara de la persona que no le molesta ser spoilada. No, ella es la que mata al más malo de todos, digamos, termina definiendo el futuro de todo, la guerra se termina gracias a ella y los que venían siendo los protagonistas y cracks, tipo Jon Snow, no estuvo ni cerca de matarlo al chabón. Jon Snow, para cuando era el momento de matar al más malo, estaba en Disney. Llorando concha. Estaba llorando concha, un dragón le estaba tirando fuego y estaba cubriéndose atrás una piedra, o sea... Un pecho frío ese Jon Snow, ¿no? Un pelotudo de mierda. No, pero es loco... Pará, pará, Juanita, pará, pará, tranquila. Juanita está muy triggereada con esto, ¿eh? Está muy triggereada. Juanita, tengo algo para vos. Tranquila, tranquila. Gracias, Navaja. No, eso me da la sensación de que es tremendo... No, de que yo volví a ver hace poco la batalla final, que es el capítulo emblemático de la última temporada. Debate los Winterfell. Y es increíble que si no fuera por Aria, o sea, todos están en cualquiera... En cualquiera. En cualquiera mal. Y ella sola, que es como la hermana menor, era la más chiquita. No, chiquita. La más peticita, o sea, no es que tiene como una cosa... Una cosa así heroica, y es increíble también. ¿La protagonista de la serie, entonces? No, no es de los tres protagonistas, no es de las tres cabezas del dragón. Eso es lo más... Es que parece que se aprende. Claro, los tres protagonistas son como las tres cabezas del dragón. Tyrion, el de talla baja. Jon Snow y Daenerys, la madre de dragones. Esta no, para mí debería ser. Pero no lo es. Para mí es el camino del héroe más claro y directo de la serie. Termina de una forma bastante coherente. La relación con The Hound, el sabueso, es formativa. Un paso a la adultez. El entrenamiento con el number one, Jaquen Hagar, es hermoso. Y de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo de la última temporada, es el lugar que le dan en la batalla de Winterfell, que es lo que dice acá muy sesudamente Galia, la batalla final contra los muertos. Entiendo que todo indicaba que Jon iba a tener ese lugar. Probablemente el lugar que le dieron a Arya, y a algunas personas eso les resulta raro. Yo celebro que se lo hayan dado a Arya. Y además a Jon, cuando lo reviven, medio que le dicen como te revimos por una razón, vos tenés una misión, está todo dado para que Jon Snow, que es uno de los protagonistas de la serie, quizá, no sé si es el protagonista, pero probablemente está todo dado para que sea él, digamos. Pero esa misión es la otra. Sos el príncipe prometido, sos Azor Asai, y no fue así. Y Lissana el Gaib. Lissana el Gaib. Es Lissana el Gaib de Dun. Y Arya es medio la emo de los Stark, volvería a ver la serie mil veces más solo por ella, y tiene uno de los dos arcos que yo llamaría satisfactorios en su completitud, lo que me lleva a la segunda opinión innecesaria. Siguiente diapositiva, por favor. Sansa Stark también es lo más, pero a su manera. Ella realmente es la definición de servir cansa. Al final, porque durante las primeras temporadas no sirve nada de concha. En esa foto que tiene al costado, tiene una cara de servir mucha concha. Ella siempre tiene cara de servir concha, pero no lo ejerce. En las primeras temporadas no lo ejerce todavía, se está gestando. Se está cocinando la concha. Sí. El que sabe comer, sabe esperar. Claro. Ella estaba gestando todas, horneando la, la dejan ocho horas a Paño María. Claro. Esa concha venía. Como viajar en el 51. Sí, sí. En fotos del punto justo de la concha, por favor. Van a... Del 1 al 5. Bucaque, concha. Estamos entrando en una... Bucaque es una palabra mapuche que significa sobre estimulación. Sí, no sé qué te pasa con esa palabra. Es un poco... ¿Por qué la relacionás? Te diría, si te molestan los mapuches, decilo ahora. Totalmente. Sobre Sansa, solo quiero decir que en el chat es muy gracioso lo que está pasando, porque la mayoría de los chabones, cuando yo dije Aria y Sansa son los mejores personajes, los que están diciendo que Sansa es un mal personaje, la mayoría son hombres. Las que están diciendo que es un rebuen personaje, la mayoría son mujeres. Pero es nada, un datito. Está bien. Porque Aria representa lo clásico de la... La parte... Para mí su arco representa la parte mala de lo clásico de cómo se trata la femineidad en este coso. Aria, la hermana, va por el lado distinto. Va... Es contraintuitiva la femineidad dentro de este coso. Se convierte en una guerrera y los padres solían decir no, para las nenas no son las espadas. Y quiero decir algo. Sansa es la que peor la pasa de todos los Stark. 100%. Tengo esto escrito acá. Es la que peor la pasa de todos los Stark. Stark realmente en las primeras temporadas tipo un infierno atrás... Sale de un infierno, entra a otro infierno. A otro peor. Sale de ese infierno, entra a otro infierno peor. O sea, la pasa muy, muy mal. Totalmente. Es terrible. La más traumada de los Stark que restan, la que atravesó la mayor cantidad de daño psicológico para evolucionar. Una chica que soñaba con ser dama de la nobleza, con ser reina, hasta que se encuentra cara a cara y cuerpo a cuerpo con las problemáticas de ser una dama de la nobleza en este mundo. Un mundo fantástico medieval lleno de hombres locos, 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 locos y peligros. Pero le tocan los más locos. O sea, él tiene que ella fue pareja de Joffrey, que es uno de los más hijos de puta. Después fue pareja de Ramsey, que es más hijo de puta. Y en el medio Littlefinger, tratando de arrastrarle Lala, es realmente nada. Es el Littlefinger. Es el Littlefinger. Tremendo lo de Littlefinger. Nada Littlefinger. Pequeño era ese dedo. Poco Littlefinger. Vos lo decís en Joda, pero no sabés lo accurate que es lo que estás diciendo. Ok, ok. Sí, sí. Sansa aprende a usar su feminidad como un arma, aprende a rosquear, aprende a mentir, aprende a pensar como una psicópata para ganarle a los psicópatas. Y me parece lo más, porque en el fondo me parece un poco una psicópata también. La rompen, la rompen a Sansa. Esa es cuando llega a King's Landing, que quería ser una señora. Era re chupapija en esa época. Estaba de ellos, mmm, quiero ser una señora bien. Soy una lady de la corte. I'm a lady. Es tipo, no hay... Mi novio es Joffrey. Y le clavan a Joffrey y es como, ok. Los niños también son malos. Y también me gusta mucho Sansa porque es la que al final de la serie ya está harta. Y en las últimas temporadas, al menos yo también estaba un toque harto y pensaba tal cual. Sansa, a Micha son todos unos tarados. Vos haces la tuya, no le des pelota. Especialmente al imbécil de tu hermano bastardo, un tipo que realmente no sabía nada. Siguiente diapositiva, por favor. Hay gente que shippeaba eso. Jon Snow realmente no sabía nada. Sansa y Jon. Sansa y Jon, sí. No lo googlees, sí. Wow. Fanfare. Wow. Wow. Todo podía pasar igual en ese lugar. Jon Snow realmente no sabía nada. A lo largo de la serie se repite una frase, you know nothing, Jon Snow. Perdón, Jon Snow es como una especie de Aragón en todo esto. Sí. Lo veo con la espada, sí. Lo veo con el... Pero me pone cara ya quisieras. No, o sea, Aragón para mí es mucho más canchero que Jon Snow. Es un Aragón con ansiedad. Jon Snow es un pelotudo. Tiene un poco... Sí, sí. Está pasado... ¿Viste esa gente, esos personajes pasados en moralidad? Como que todo es tipo, hay que hacer lo correcto, hay que decir la verdad. Y es tipo, Jon Snow, estamos en guerra. Es medio... ¿Cómo se llama el director técnico este del Leeds? Ay, nadie sabe de lo que es que... ¿De Bielsa estás hablando? Es medio Bielsa. Es un poco Bielsa. Ah, ok. ¿Bielsa? Es el del Leeds. El que dejó que le hicieran un gol, porque hicieron un gol... ¡Echi! ¿Quién dirige el Leeds? Bielsa. El que es tipo muy... Sí, Bielsa estuvo en el Leeds. Bueno, sí. Pero fue despedido, ya no está más. Ya sabía que está en Uruguay. Ya no está más Bielsa en el Leeds. Bueno, pero sí, que es muy... Bielsa es muy de... Eso, gracias. ...el bien y por encima de ganar, de jugar de una manera, la humanidad. Usa Jon Snow, ídolo de boludos. Sí. Ídolo de boludos, Jon Snow. 100%, bro. No puedo creer cómo alguien podría ser ídolo de Jon Snow. La frase de Jon Snow realmente no sabes nada. Es una frase que lo repite su primer interés amoroso, Ygrit, una salvaje colorada mega hot. Hot. Y al principio parece solo un coqueteo entre ellos, hasta que la piba se muere. Y vos pensás que Jon sería menos idiota, pero no. Y después Jon se muere y decís, bueno, fin del idiota. Pero después revive. Y pensás que ahí va a ser menos idiota, pero no. En general, Jon fue un tipo tan noble como Ned, el padre que lo cría. Pero también igual o más buenudo, gran guerrero, pésimo estratega. Me parece un posible gran héroe durante, por ahí, las primeras temporadas. Irónicamente, alguien que sabe algo que los demás no saben, en tanto sabe ser un buen tipo. Y en las últimas cuatro temporadas, me parece uno de los personajes más imbéciles de la serie. Alguien que, en el fondo, realmente no sabía nada. A diferencia del siguiente personaje, siguiente diapositiva, por favor. Tywin Lannister era muy, muy capo. Muy, muy capo. En esta segunda visualización entiendo que Tywin Lannister la tenía clarísima. Un pragmático. Un pragmático. Y para mí en toda la serie, el que mejor jugó el Juego de Tronos fue este tipo. Este que es como Pichetto. ¿Quién es? Es medio Pichetto. Es medio eso. Es como el padre responsable de los niños poderosos malcriados, digamos. De los chetos más... Un poco franco mágico también. Él al rey. Sí, hay algo, sí. Cuando la serie arranca, él es el rey de todo. Él es el rey. No, no. El rey es Robert Baratheon. Bueno, después que se muere Robert... Tampoco es él. Él nunca es rey. Él nunca es rey. Él nunca es adyacente al trono. Ah, es mano del rey. Sí, sí. Llegó a ser mano del rey cuando llega al trono... Joffrey. Joffrey. Él es medio rey puesto menor. Claro. Claro. Sí. Claro. Claro, él es rey puesto menor. 100% rey puesto menor. De hecho, ni bien muere Joffrey, el rey en ese momento, mientras los imbéciles de Cersei y Jaime culean al lado del féretro, se lleva a este chabón... Gol. Este chabón se lleva a Tommen, el nuevo niño rey, para explicarle la importancia de la sabiduría y le dice explícitamente, tu hermano era un tarado, tu hermano era un imbécil, vení para acá y el chabón estaba a siete casilleros pensando en cómo va a ser este niño que... Se acaba de morir el rey, se acaba de morir, hay intriga sobre quién lo mató, hay todo un caso, este tipo lo agarró a Tommen y le dijo, che, vení para acá, lo importante de un rey es la sabiduría. El tipo ya estaba pensando en eso y ya incluso estaba pensando en Daenerys y me atrevo a decir que en Tywin se hace obvia una de las temáticas de esta historia que es la idea de la familia versus el deber. El mismo Tywin en un momento tiene un diálogo donde dice que el juego de trono lo ganan las familias que solo piensan en sus familias y no se andan con boludeces. Ned Stark, por ejemplo, podría haber pensado en su familia y podría haber cerrado el orto acerca de la genética de los hijos de Cersei, más no, Stannis Varadion pierde su liderazgo cuando quema a su propia hija, a Robb Stark lo matan, entre otras cosas por no haberse casado como su apellido se lo exigía, a Theon Greyjoy le cortan el pito por traicionar a la familia que lo crió e irónicamente el mismo tipo que dijo que para ganar el juego de trono sabía que concentrarse en la familia, muere a manos de su propio hijo, al que nunca pudo querer apropiadamente pues lo resentía por talla baja y porque su esposa murió en el parto, principalmente por talla baja. Así y todo, incluso cruel con su hijo talla baja, ahí se nos va el mejor jugador de este conventillo que muere soplándole la novia a su hijo talla baja pero también asegurándole que pese a haber sido sentenciado a muerte su hijo talla baja, su padre no lo iba a dejar, no iba a dejar que lo maten. Que quede bien claro, no estoy a favor de Tywin, era un villano pero la tenía clarísima y me hubiese encantado temerle en una posición de poder aún mayor. Y muere cagando como Videla. Y muere cagando como Videla. Ahora bien, tal vez la opinión, abro comillas, medio polémica, pero la sentí así y no puedo hacer nada al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Tyrion Lannister no era tan capo. ¿Vos decís que está inflado? ¿Inflado? ¿Personaje? Sí, creo que... ¿Pan apart? Creo que hubo un poco de condescendencia en una época de mucho revisionismo twitterí. Es un buen actor él. Actorazo. Él es un actorazo y las primeras dos temporadas creo que su personaje la rom... Está muy bien. ¿Has oído lo de boludos? Sí, sí, sí. Yo odio el meme, sin ver la serie, odio el meme del enano este diciendo, Escabio, hice cosas. Ay, sí, sí. I drink and I know things. Yo soy ese. Me pone mal. Para mí él también crece mucho en contexto. ¿Crece mucho? No voy a parar. No vi la serie. Es lo único que tengo. En contexto porque él estaba en King's Landing, que es donde están todos los caretas, y él como que rompe con la dinámica careta porque él estudia, lees y sabe cosas. Entonces como que en ese contexto es medio... Yo soy distinta. Es el meme de Noelia que estoy diciendo. Yo soy distinta. ¿Qué distinta soy? Soy distinta. Soy muy distinta. Y no solo por mi tamaño. Soy distinto acá y acá. Es bueno para Tyrion. Es un enano. Pero después cuando se va a asesorar a la Khaleesi, pifia muchas veces. Pifia un montón. Ella pierde un montón de guerras y de territorios porque Tyrion tiene una etapa medio pete. Es un parrili. Sí, lo único que acierta a Tyrion para mí es Blackwater. Después de Blackwater realmente no le veo ningún acierto. No, para el juicio. Bueno, sí, pero en juicio... Pero eso es un acierto a nivel retórico. ¿En el juicio cuál es el acierto? En el juicio se deja llevar. Sí. Para mí se deja llevar por Jey. Llega la... Bueno, especialmente en todo el arco con Jey, la novia que le sopla a su viejo, para mí es estúpido. Llega Jey, empieza a mentir y el chabón pierde el orden. Había... Se acerca a Jey y le dice, che, nuestro papá está dispuesto a dejarte ir a la Nightwatch, no te va a quitar la vida, que sé yo. Vos agarrá, declarate culpable, hacete el boludo, te va a decir, andate a la Nightwatch y nos vemos. Y el chabón empieza a declarar Jey, la prostituta de la que se enamora, y el chabón pierde el estribo y arranca. Ah, you think I'm a monster, I wish to be the monster. Bueno, para Tyrion, ¿sabes qué? Cerré el orto, porque además, perdón, si hubieses sido tan capo, la hubieses visto venir con esa piba, y entiendo que tuviste un padre horrible y una familia horrenda, pero Jaime siempre te trató bien, hay muchos otros personajes que también te trataron bien, y sos mega cheto, ¿entendés? No la pasás ni un gramo de mal de lo que la pasan, por ejemplo, Arya y Sansa, incluso Jaime, o todos los pobres de Westeros, que son el 90% de las personas. Entonces, no me rompan las pelotas con Tyrion. Sí, decime. A Nantin se le clavaron un gato de la afi. Le metieron un gato de la afi. 100% o una Julieta. Una Julieta. 100%. Una afina. Para mí, las temporadas clave de Tyrion son la 1 y la 2, y después pasa a ser un poco una parola de sí mismo, y vos sos un boludo, me diría Tyrion, vos también, le respondería yo, y le mostraría todo lo que sucede a partir de la tercera temporada. Lo que me lleva al siguiente detalle, siguiente diapositiva, por favor, la muerte de Oberyn todavía me hace mal. Y porque primero de todo, nuestro queridísimo... Es Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ah, ¿es Pedro Pascal? ¿Estaba en esto? ¡Sí! Por si alguno no lo recuerda, y para explicarle... ¿Es su primer papel grande o qué? Y fue como... No sé, yo no lo había visto en otras cosas antes. Sí, después de esto es cuando empieza a pegarla, porque como, che, este chabón es re carismático, duró muy poco tiempo en la serie, vamos a darle más cosas, y después de esto descubren que el chabón también era muy bueno en comedia. Ah, ok, claro. En este caso, Oberyn se llega a King's Landing, a la capital, por así decirlo, para vengar la muerte de su hermana, que fue violada y asesinada por The Mountain, la montaña, el guerrero que ves ahí al lado, fuerte, tan fuerte como sádico, y no va que llegue al episodio 8 de la cuarta temporada, episodio que salté en mi rewatch, llega la batalla, hinchamos por Pedro Pascal, obvio, y parece que Pedro Pascal va a ganar, pero en el último segundo, literalmente, pero en el último segundo, realmente, el último segundo, la montaña lo agarra y le dice... Serás el Mandalorian. No, pero además, ¿cómo lo mata? Pero además, ¿cómo le dice? Le dice, me acuerdo de tu hermana, primero le maté a los hijos, después abusé de ella, y después le exploté el cráneo así, ¡pum! Con los ojos, le aprietan los ojos hasta explotarle la cabeza. Para mí toda esa escena es como que... Fue muy feo ese momento. No, pero es muy icónica de la serie, porque vos ves a Pedro Pascal, dan con todo un speech, lo que le hiciste a mi hermana, y ahora voy a tener justicia por lo que pasó, y vos decís, ¡Sí, sí, justicia, girl! Me suena como que Got es una serie donde todo el tiempo pensás que va a ganar uno y lo matan. ¡Exacto! En medio eso el chiste de Got. Exactamente. El chiste es que cualquier protagonista puede morir en cualquier momento, como que al principio de la serie arranca con un protagonista que es Ned Stark, que es el buenazo, el, vos decís, este tipo... Es el protagonista y lo bajan. Al toque lo bajan en la primera temporada, la primera o la segunda, ¿no? La primera. La primera, la primera. Al final del toque, y vos ya arrancás sabiendo, no te encariñes con nadie. Acá puede morir cualquiera. Claro. Uno vive toda la serie con esas sensaciones. Hasta Pedro Pascal. Hasta Pedro Pascal. Igual es John Bean, Ned Stark, desde que arranca la serie, sabés que va a morir. Sabés que va a morir. Bueno, para mí la muerte de Oberyn es uno de los momentos icónicos del buen Game of Thrones, que junto a la boda roja o a la decapitación de Ned, de la que estábamos hablando, es los momentos en que la serie te dice, ¡Ew! El poder está corrupto y los buenos mueren y la justicia casi nunca funciona. ¡Los buenos mueren! Y los... ¡Los buenos mueren! Y los finales en realidad en su mayoría no son satisfactorios. Esto que parece pesimista distinguía mucho a Game of Thrones del resto de las sagas de fantasía en aquel mainstream. Sí, sí. Eran puntos de giro crueles, pero que iban acorde a la frase de Ramsay que dice, si crees que esto va a terminar, si crees que esto tiene un final feliz, no estuviste prestando atención. La idea de Game of Thrones, al menos en un principio, entiendo, era la de subvertir tropos fantásticos clásicos bajo una lente de realismo que en realidad es pesimismo absoluto. Después muchas otras series también empezaron a ser... Sí, de hecho arrancó una tendencia medio que... A matar a los protagonistas, digamos. Sí, arrancó una tendencia especialmente en la serie de fantasía que todavía no se pudo remontar y tal vez viene a remontarla la misma Game of Thrones con los spin-offs. Ya al final vamos a tocar un poquito de eso. Hasta ahí, si bien todavía me duele la muerte de Oberyn, me gustó tanto en propuesta como en ejecución. Lamentablemente, para mí, a partir de este evento, los giros y las muertes, por alguna razón, se me vuelven un poco más artificiales, más por el shock que por una búsqueda temática y ni hablar del giro de Hodor. Lo del nombre de Hodor debería haber sido penado por ley y al que se le ocurrió y lo llevó a cabo debería estar preso. ¡Hot the door! ¡Hot the door! ¿Qué? 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 También estuvo bueno. Estaba contenta, Juan. A mí me gustó. ¡Hot the door! Igual es un capítulo también muy traumático ese. Sí, el de Bran. En el que entendés toda la historia de Hodor y cómo llegaron hasta donde llegaron. Sí. ¡Hot the door! Lo de Hodor a mí fue como... ¡Qué carajo! Debería estar preso aquella persona que pensó lo de Hold the door. Y hablando de presos, el siguiente es un preso del corazón. Siguiente diapositiva. Por favor. Sí, un arco narrativo que expresa lo mucho que no importa nada en el universo de Game of Thrones es el arco de Jamie. El príncipe encantador e incestuoso, el mejor espadachín. Tenía todas para ser el más hijo de puta de todos, pero durante las primeras cuatro temporadas le dan un desarrollo positivo. El tipo termina prisionero, inicia una relación extrañamente afectiva con una mujer no hegemónica. Entre paréntesis, descubre la belleza interior. Es medio de la trama de Shrek. Es medio de la trama. Es re la trama de Shrek. Después le cortan la mano y tiene que volver a aprender todo de serio. Y después ayuda a su hermanito talla baja yendo en contra del resto de su familia, incluida su amante barra hermana. Y al final se va a pelear contra los Tomoehr. Y vos pensás que de una vez por todas se va a quedar en el bando de los buenos. Más no, el loco vuelve a Kislander y vuelve a ser el mulo de su hermana. Y de hecho se muere a su lado por problemas edilicios. En una, literal, en una muerte para nada digna de su historia. Total. Jamie tiene 700 oportunidades para dejar la droga del incesto, no lo consigue. Y todo lo que vivió en el medio, en el fondo, no importó nada. Es el famoso coja hermana. Sí, es el famoso coja hermana y muy enamorado de la hermana. Porque pasa por todo tipo de desafíos y la hermana lo humilla de todas las maneras posibles. Y él sigue y sigue y sigue. Y él sigue. Es bueno. Que todo lo que haya sucedido en el medio del arco de Jamie no haya importado nada al final, sorprendentemente, es temáticamente coherente. Con la idea de la serie va relativamente bien. El problema, entiendo, es que todo este giro de que no importó nada resultó demasiado apresurado para el tiempo que se tomaron en decirnos que sí importaba. Más allá de que hasta la temporada 4 los libros acompañan. Y a partir de la temporada 4 hay material de los libros, pero también hay mucha adaptación especulativa. Y eso se nota. El mejor Game of Thrones es el que se tomaba su tiempo. El que se tomó su tiempo en decirnos que esto era importante. Más cuando quiso decirnos que en realidad no importaba, no se tomó su tiempo. Por ende, el mensaje tal vez no llegó. Y la propuesta no terminó de ser correctamente ejecutada. Y si hablamos de arcos que sufrieron por falta de tiempo, vamos a hablar de el arco que sufrió la falta de tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. A Daenerys le faltó un golpe de horno. Qué pecado esto, ¿eh? Para mí. Esto sí me llegó. Sí, que termina mal. Que termina mal. Que termina matando a todos. Sí. Se sube un dragón y mata a todos. La gente decía que no tenía sentido. No, es medio también una profecía cumplida. Porque medio que vienen anunciando desde el día que aparece ella es hija de un chabón que se vuelve loco y medio mata a todos. Claro, claro. Y a lo largo de toda la serie es como la batalla de ella interna por no volverse como su papá. Claro. A Egon el segundo era el padre, el rey loco. Si bien estaba medio predicho que esto iba a suceder o podía suceder, creo que el problema es exactamente el tiempo. En esta revisión el detalle de que le faltan dos temporadas de golpe de horno a toda esa conversión en Tirana es mucho más notorio. Si volvés a ver Game of Thrones de corrido, el arco de Dani arranca brutal. Y a partir de la temporada 5 uno entiende la búsqueda, pero también siente que peca de ir demasiado rápido. Primero cuelga una banda en esos, el otro continente, haciendo cosas buenas como liberar esclavos. Hasta que empezamos a ver las consecuencias negativas de su impacto cultural. Las consecuencias negativas de caer en un lugar, a gobernar y cambiar todo lo que hizo el anterior, que es básicamente lo que quiere hacer ella en Westeros. A partir de la temporada 5 los rasgos de locura, Targaryen y de autoritarismo se vuelven mucho más grotescos. Y su descenso a la tiranía al final termina resultando un poquito apresurado. ¿Qué es de la vida de esta actriz? Odia a todos. Hizo una película romántica muy cornuda. Sí, sobre el que sale con uno que está en silla de ruedas y después, no sé. Creo que termina muriéndose alguien, no la ve. Ah, sí, otra es la que sale con un muerto también. Ah, la del muerto de Navidad. Ah, está en esa. Un poco odia a todos porque sufre algo parecido a lo que le pasa a la actriz que hace de Rey en Star Wars, que es que cuando es un personaje femenino fuerte en algo que muchos chabones está lleno de gente. Y tiene hate. Sí, más que hate, es gente muy enferma en la cabeza que no puede ver mujeres en televisión. ¿En el efecto Capitana Marvel un poco? Un poco, no estoy muy metida, pero entiendo que es algo parecido a eso. Sí, le hicieron mierda. Se le cuestionó mucho su actuación, se le cuestionó ciertas decisiones de ella. Se le cuestionaba a la actriz en vez de cuestionar tal vez el personaje. Y algo que me molestó mucho, mucho del vínculo de Jon Snow y la Khaleesi. Te estás metiendo en el foco absoluto de mi locura. Es que él, ¿por qué él le empieza a decir Dany? Tipo, siento que en el contexto ese nadie te dice Dany con un apodo horrebro. Le decís Daenerys. Daenerys. Nadie me dice Dany hace 20 años. Sí, exacto, porque era una época donde nadie le decía Dany. Hacen confianza así. No, respetá los rangos. Me tenés que decir Daenerys o la Khaleesi en la intimidad y en la vida pública. No le digas Dany, no seas cornudo. Cornudizaron ese vínculo de una manera... Uy, sí, abreviado. Cringe. Cringe la cornudización de ese vínculo. Bueno, la escena en la que Jon Snow está ahí en la cama, que le dio dengue, y Daenerys está ahí y le dice, ¿sabes qué? Nada. Sí, giro de... Tuya la concha funcionó, te voy a dar mis dragones para tu cosita de los muertos. Y él le dice, thank you Dany, gracias Dany. Y él se queda tipo, ¿por qué me decís Dany? Nadie me dice Dany hace años. Y él le dice, ok, no te digo Dany, ¿qué tal si te digo my queen? Y ahí, diciéndole eso, como que acepta rendirse y hacía que ella es la reina de Westeros. Pero después le sigue diciendo Dany. Cuando eso pasa, yo estaba en el living de mi casa, con mis papás y mi mejor amiga, era mi cumpleaños, si mal no me equivoco, y me emocioné tanto que empecé a pegarle en el muslo a mi amiga Maggie y le quedó un moretón así. Poquillitas. Y volvimos de una fiesta. Todo lleva un trauma, no entiendo por qué cada cosa que tocamos lleva un trauma. Es un análisis muy emotivo. ¿Cuántos traumas tienen ustedes? Tu análisis es muy emotivo, yo no puedo defender el gato porque a vos te dio cosquillitas cuando lo viste, boludo. Desde la mañana, viendo el episodio así. No nos entra un trauma más, viejo. Increíble. Estás golpeando a gente que querés. Ahí se concha, pobre Maggie, un saludo. Sí, fue muy fuerte para mí. Toda esa temporada, no la 8, la anterior, a mí me hizo muy mal a la cabeza, muy mal. Me predispuso como el... Mi vida fue una verga en ese momento. Lo que pasa es que creo que el problema general de esa última temporada es que está apresurado. Yo te hubiese entendido con todo esa... De hecho, a ver, estaba todo llevado a que esos dos iban a terminar. Y no va a haber algo entre ellos dos. El problema es que es tan apurado que termina perdiendo la gracia. Después de toda una serie de conversaciones cornudas alrededor de eso. Alrededor de eso. Y luego la asistenta de Calici hablando con Ser Davos, conversaciones cornudas. Que vos decís, ¡ay, por favor! En un momento, uno le dice... ¿Quién era el que era el amiguito de John Davos? En un momento, para el final... Cier Davos de Onion Knight. ¿Es el que le dice a John, te vi viéndole las tetas, básicamente? Sí. Que él dice, tiene un buen corazón, y él le dice, te vi viendo su buen corazón. O sea, literalmente las tetas. Sí, esa conversación. Me está relojeando, John. Sí, la verdad... Tenía en sus momentos montaña rusa también, ¿no? Total. El problema de eso... Tenés la pareja y después tenés los secundarios hablando de lo que les pasó. Claro. Sí, pero ¿cómo podés tener eso cuando tenés a los muertos vivientes, que es la amenaza que venís prometiendo hace literal ocho años de mi vida? Me venís prometiendo que llegan los muertos vivientes y de repente es montaña rusa, ¿entendés? Y están los muertos vivientes y me decís, ojo que acá llega la pelea final y es montaña rusa. Y vos decís, ¡eu! Capaz habría que haber dado más tiempo, separado un poquito más estas dos etapas de la historia para que tenga un poquito más de cohesión temática. Estoy muy obsesionado con la idea de cohesión temática. Si bien la mayoría de los arcos no tienen un final satisfactorio, y repito, eso es temáticamente coherente con Game of Thrones. Hoy es jueves de cohesión temática. Sí, hoy es jueves de cohesión temática. Sean cohesivos con la temática, se los juro. Sería más temáticamente coherente si hubiesen ejecutado la idea de la tiranía con el mismo tiempo que tardaron en convencernos de que al final iba a haber una recompensa tal vez un poco más positiva. A mí me encanta la idea de que la aparente salvadora termine siendo una villana, pero el giro genético con Jon Snow me dio paja y me parece que le faltó tiempo y paciencia a la profundización de esa tiranía. Y tampoco estoy de acuerdo con que haya terminado siendo la última villana, es decir, que la historia termine con su muerte. Lo que me lleva a la penúltima diapositiva, por favor. No me cierra el orden de los dos finales. Game of Thrones trabaja, entiendo, dos líneas argumentales principales y en paralelo. Por un lado arranca contándonos que vienen unos muertos vivos a matarnos a todos. Literalmente, esa es la primera escena del primer episodio. Y por otro lado tenemos la línea del trono de hierro, el juego de tronos más literal. La rosca, los humanos y la política tamizada por las pasiones, las virtudes y los defectos. A primera vista parecía que había cierta conexión argumental. La muerte inminente parecía ser el recordatorio de que toda esa rosca era el cohete, eventualmente como espectador. Yo suponía que todos iban a tener que dejar las broncas a un lado y unirse por un bien común. Entonces me resultó raro cuando la muerte se terminó resolviendo antes de que se resuelva la rosca. En términos de la historia del mundo, ganar la gran guerra contra los muertos me parece muchísimo más importante que ver quién se queda o no con el trono de hierro. En ese sentido siento que la disputa por el trono debería haberse resuelto antes que la gran guerra. Y la historia debería haber terminado con la resolución de lo primero que se nos presentó, que es la avanzada de los muertos vivos. Pero esa es mi impresión sobre este final. El final de esta, solo una de las historias que tienen lugar en este mundo, que es mucho más amplio de lo que muestra la serie, lo que me lleva a la última filmina, siguiente y última filmina, por favor. Game of Thrones es mucho más que Game of Thrones. La historia de Daenerys, Tyrion y Jon representa tan solo una pequeñísima porción de la historia total de este mundo. Un mundo con su propia geografía que también es fascinante de explorar. Por ejemplo, antes de ver un mapa, no entendía por qué nadie le hacía frente a un tipo como Walder Frey, que es el viejo pederasta asqueroso que vemos ahí al lado del libro. Y después ves el mapa y te enterás que este tipo pertenece a una casa que hace 600 años se asentó cerca de un río y que esa casa tardó tres generaciones en construir un puente en ese río y que geográficamente se convirtió en una excelente ruta comercial y así empezaron a cobrar peaje por pasar por ese puente. Los vecinos hicieron la obra pública. Sí, hicieron la obra pública y solo se puede pasar por ahí. Así que tras 600 años se convirtió en una casa muy, muy rica y muy, muy poderosa con un lugar muy, muy solicitado. Y lo entendés mejor viendo el mapa. Y cuando te metés un poquito más en ese lugar, en lo que sería The Twins, en toda esa zona del valle, te enterás que cerca de ese río tuvo lugar la Batalla del Tridente. Y vos dirás, ¿qué carajo es la Batalla del Tridente? Es la batalla en la cual vence formalmente la rebelión de Robert Baratheon, el primer rey de la serie. Y vos dirás, ¿rebelión contra qué? Y me estoy yendo de ahí para propósito. Contra el reinado de Aerys II, el último Targaryen en sentarse en el trono hasta Daenerys. Y vos dirás, ¿cuántos Targaryen hubieron en el trono? Antes de Daenerys hubieron casi 20 Targaryen más en el trono. Y tan solo una de esas historias es la serie nueva, La Danza de los Dragones. Pero todavía hay muchísimas más. Eso que ven ahí abajo, que es casi legible, es el árbol genealógico de los Targaryen. Y eso que está resaltado como Danza de Dragones son los involucrados en la serie nueva. Todo lo demás es libre de explorar. Tenés la conquista de Aegon, tenés la maldición de Valyria, tenés lugares en el mapa como el Infierno Verde, donde se comenta que hay vampiros. Amo. Cualquiera. Y después todo el gobierno de los Targaryens en Westeros durante... Siempre vienen bien los vampiros. Podrían haber tirado un vampirito en algún momento, no hubiese hecho daño. Los hay. Un vampirito. Un vampirito, un plot twist. Vampiro. Es que los hay. Hay muertos vivos, hay vampiros. Hay hombres lobo incluso. Hay toda una zona que se desconoce. Y hay un montón de detalles mágicos que ni siquiera nombra la serie. Hay muchísimas más historias que las que conocemos todos y que capaz no salió tan bien. Entiendo que ese final, el final de la historia original, duele proporcionalmente al amor y al respeto que se le tenía al principio. Pero Game of Thrones para mí es más que Game of Thrones. Es una idea inicial muy interesante, acompañada de una creación detalladísima de un mundo mágico apasionante. Y espero que, pese al gusto raro que dejaron las últimas temporadas de la serie original, nos acordemos mucho más del trabajo del autor en este mundo que lo que sea que hayan hecho las grandes corporaciones para seguir bucaqueándonos, es decir, sobreestimulándonos. Esto fue Game of Thrones para 2024. Espero que les haya gustado. Damas y caballeros, Navaja. Bueno, tengo una pregunta, Navaja. ¿Qué le queda a Martín ahora que tiene que terminar las novelas? ¿Qué le queda a Martín ahora que tiene que terminar las novelas? ¿Es de cómo terminó la serie? ¿Está muy condicionada? ¿Se arruinó todo? A ver, en las novelas, por ejemplo, Sansa ni siquiera salió del valle. O sea, sigue con Little Finger ahí en el valle. Jon Snow sigue muerto. Jon Snow sigue muerto. ¿Estamos hablando de una de las peores adaptaciones del mundo? No, no, es muy cruel. Para mí eso es cruel. Sí, es cruel decir la peor. Es cruel decir la peor. Es una de las más rítmicamente erradas. Es realmente, es muy errado que hayan tomado, se hayan tomado tan poco tiempo para terminar algo que se tomaron tanto tiempo de presentar. Es como, es como, es demasiado largo como para, como para apresurarte tanto en la última parte. Más allá de eso de que yo siento que por ahí debería haber estado al revés las dos líneas argumentales. A Dani le faltó un 2015. Sí. Le faltó un 2015. Un pausito. Con esta reflexión nuevamente despedimos a Navaja Crime. Siempre un placer. Bendecido en su película. El Mesías audiovisual. Gracias. Gracias por ver el video.